Hey boys and girls, do you want to learn how to count to ten in Spanish with me? ¡Yeah! ¡Ok! ¡Vámonos amigos! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya me he feliz! ¡Otra vez! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya me he feliz! ¡Otra vez! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya me he feliz! ¡Otra vez! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡No hemos terminado todavía! ¡Era vez! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¡Gracias!